buen día buenos días a todos soy rosa marifraire y esto es academia vida mágica y como cada semana vamos a analizar la energía que tenemos para esta semana que nos va a influir a influenciar a guiar ok bueno pues muchas gracias por estar aquí mira hoy os traigo una novedad la novedad es que estos vídeos siempre los publicaba los martes y a partir de ahora voy a hacer todo lo posible para publicarlos para que los podáis tener ya los lunes porque es evidente que si estamos analizando la energía para esta semana pues cuanto antes los tengáis mucho mejor para saber con qué nos vamos a encontrar entonces vamos a ver si podemos publicar siempre los lunes para que los tengáis ya el mismo lunes para saber cómo nos va a funcionar y qué podemos esperar de esta semana bueno pues empezamos ya y vamos a felicitar como siempre a todos los que cumplís años durante estos días estamos en reinado de leo estamos a 12 de agosto y por tanto en reinado de leo así que si eres leo y me estás viendo que tengas un una muy feliz abundante y mágica vuelta al sol y vamos a empezar ahora sí ya con la energía de esta semana y fijaros ya lo habéis visto por ahí detrás pues si es el colgado colgado del tarot de marsella y colgado tarot radiant wise spirit que también tenéis ahí la cajita aquí tenéis la cajita de esta baraja que estoy utilizando aquí bueno que os puedo colgar que os puedo colgar no que os puedo contar del colgado que no sepáis todavía bueno sabemos que el colgado puede ser una energía muy limitante muy bloqueante muy incapacitante muy paralizante todos los antes de este mundo y eso no nos gusta porque cuando se nos frenan las cosas se nos paran las cosas cuando vemos que no podemos avanzar algo que mal nos ponemos verdad que mal llevamos ese sacrificio porque también es carta de sacrificio pero es a la vez una energía muy mística muy espiritual fijaros como esta carta nos recuerda a los yoguis con sus posiciones de yoga invertidas y también nos conecta nos recuerda a los dioses sacrificados como jesús en su sacrificio en la cruz fijaros como ese sacrificio cuando lo aceptamos de buen grado cuando no nos resistimos a esa situación cuando no nos resistimos y nos rendimos a lo que es fijaros como nos iluminamos fijaros como la cabeza de este colgado es como las cabezas de los ángeles o de los santos con su aureola con su aura fijaros por tanto podemos conseguir a través de ese sacrificio si lo aceptamos si nos rendimos a lo que es como nos podemos iluminar como puede haber un renacimiento ahí en nosotros y renacer como mucho más iluminados como mucho más espirituales y es que estamos ante una semana muy espiritual luego os lo muestro con el avance porque es fantástico es un avance muy 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 bonito luego os lo enseño entonces vamos a continuar con el colgado ahora a nivel psicopredictivo entonces que nos podemos encontrar esta semana a nivel psicopredictivo bueno nos podemos encontrar con situaciones que se nos frenan que se nos bloquean que se nos estancan y por tanto nos podemos sentir así podemos sentir que nuestra vida no avanza que nos frenan los proyectos que se nos frenan las ideas wow bueno sí eso sí pero hay una solución míralo desde otra perspectiva el colgado está boca abajo mirándolo todo de forma diferente por tanto míralo desde otra perspectiva de una perspectiva como os lo acabo de decir hace un momento desde una perspectiva más iluminada fíjate que al final cuando tus proyectos tus ideas tus actividades el área que sea de tu vida se te frena cuando tu vida se te frena eso es por algo todo pasa por alguna razón tal vez no es el momento oportuno tal vez no te encuentras en ese momento para poder avanzar tal vez necesitas revisar tus creencias tus patrones mentales tus prioridades fíjate que venimos de una semana anterior con el sumo sacerdote y yo os decía revisad bien revisad vuestras creencias revisad vuestras creencias porque va a ser importante van a ser importantes de cara a los sacrificios de la semana que viene por tanto darle esa visión más iluminada cuando una situación se nos estanca simplemente es decir está ocurriendo esto por algo me están frenando el universo me está frenando por alguna razón tal vez tenga que revisar mi fe mis creencias mis dogmas mis prioridades para poder darle ese cambio de chip y poder avanzar de nuevo ok dale esa visión entonces más espiritual más iluminada para qué para qué te están bloqueando para qué para conseguir que por otro lado si estás esperando algún tipo de cambio esta semana siento decírtelo pero ese cambio no llega el colgado nos paraliza nos bloquea bloquea todo bloquea cualquier tipo de cambio por tanto piensa que esa situación va a continuar así durante esta semana no se prevé ningún tipo de cambio durante esta semana finalmente 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 el colgado también nos invita a parar y a descansar puede ser que nuestra energía esté un poco bajita fijaros que estamos en estas olas de calor que son muy pesadas que nos mantienen nuestra energía muy chafada por tanto permítete ese parón permítete ese momento de descanso de descanso de relax permítete esas vacaciones y descansa baja un poquito el ritmo porque si no lo bajas te lo va a bajar el universo y seguramente no te va a gustar la forma en la que te va a hacer bajar esos niveles de estrés o de energía vámonos vámonos ahora al nivel espiritual bueno hemos dicho que el colgado es una carta muy mística muy espiritual efectivamente entonces si eres capaz esta carta nos dice que si eres capaz de aceptar de rendirte a ese momento a esa situación bloqueada estancada parada si eres capaz de rendirte y aceptarla entonces vas a renacer como una persona mucho más iluminada el sacrificio cuando es por amor por entrega con un sentido positivo entonces conduce a la iluminación al amor al poder estar mucho más conectada con tu alma mucho más conectada con lo divino los dioses sacrificados como te decía al principio del vídeo a nivel laboral la carta del colgado a nivel laboral evidentemente también nos frena también nos estanca proyectos por tanto no no cambio esta semana no cambio todo continúa igual también te puede hablar de que tengas que hacer algún tipo de sacrificio a nivel laboral pero entonces recuerda también si haces sacrificios a nivel laboral a cuenta de qué los haces para qué los haces revisa entonces ahí tus creencias el sentido de ese sacrificio revísalo porque si el sacrificio es por algo que te vale a ti la pena entonces adelante acéptalo acepta ese sacrificio y lo llevarás muchísimo mejor pero si es un sacrificio que no tiene sentido que no vas a encontrarle nada positivo entonces no lo aceptes e intenta cambiarlo déjalo deja eso que te limita ok en cuanto a la salud hace un momento también os lo decía cuánto calor esto no no se aguanta tenemos un bajón energético increíble por tanto a nivel de salud cuidado porque tu energía tu nivel de energía puede estar un poquito bajita podemos estar un poquito de bajón energético que tenemos que hacer en esos momentos simplemente párate como el colgado párate descansa tómate esos momentos de relax de pausa de vacaciones y en el amor que nos depara el colgado en el amor bueno la verdad es que no es una carta muy 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 positiva como estamos viendo y en el amor efectivamente tampoco nos puede hablar de una relación que se estanca no va a haber ningún avance esta semana en esa relación relación estancada nos puede hablar incluso de sacrificios en la relación de tener que sacrificarte por esa relación en la que estás pero sí que tiene un lado positivo y es que la relación no se rompe si realmente no quieres romper esa relación tranquila que esta semana la relación no se rompe y si la quieres romper pues esta semana tampoco vas a poder romperla porque hay algún tipo de atadura porque también es la la carta a nivel a nivel a nivel sentimental es la carta de los bloqueos emocionales de las ataduras y bloqueos emocionales ok por tanto revisa también qué tipo de atadura tienes con esa persona si te sientes sacrificada para qué estás manteniendo esa relación para qué estás manteniendo ese sacrificio que esperas conseguir a cambio vale la pena revisa entonces esas creencias esas prioridades ok os voy a dar ahora la herramienta esa herramienta que os intento dar cada semana para conectar mejor con la energía y entenderla un poquito más o llevarla un poquito mejor en este caso el colgado como os decía que es la carta de los yoguis parece una de esas asanas invertidas esas posiciones invertidas entonces oye porque esta semana ya que estamos también de bajón energético no podemos hacer actividades de pleno rendimiento al sol o correr darnos mucha caña no podemos esta semana entonces oye baja el ritmo y practica ese tipo de ejercicios que nos conectan con nuestro cuerpo a través de estiramientos a través de contemplar nuestro cuerpo y también nos servirán para relajar nuestra mente estoy hablando del yoga 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 tai chi meditación estiramientos practica estas actividades corporales o mentales que son mucho más relajadas esta semana intenta practicar una clase de yoga un yoga suave evidentemente hay muchos niveles en el yoga practica un yoga suave un yin yoga unos estiramientos algo muy suavecito para empezar a conectar con esta técnica milenaria que lo que nos hace es conectar cuerpo mente pruébalo pruébalo el colgado te lo está indicando prueba estas actividades para conectar mejor con tu cuerpo con tu alma con tu espíritu vamos a ver el avance bueno qué bonito avance chicas qué bonito avance tenemos para la semana que viene la carta del sol la carta de la máxima iluminación fijaros que os decía que el colgado con su sacrificio pretende alcanzar la iluminación bien pues la semana que viene nos llega la máxima iluminación entenderlo todo el verlo todo claro el brillar el saber disfrutar y compartir con los demás con lo que tenemos con lo que hay con lo que es sin esperar mucho más porque ya hemos alcanzado esa iluminación vamos a aceptar eso que es eso que hay y vamos a adaptarnos y a ser felices con eso y es carta de éxito entonces qué más queremos la semana que viene que venga rápido verdad a que sí a que queremos ya que venga rápido la semana que viene bueno pues no antes tenemos que pasar un poquito por esta semana de espera de bloqueo y de sacrificio pero si te lo tomas mejor va a llegar entonces ese éxito seguro vamos a ver cuál es la progresión porque os decía yo qué progresión más bonita tenemos tenemos tres cartas de una iluminación increíble entonces aprovechemos estas semanas en las que nos podemos iluminar es decir el universo nos concede así en bandeja el poder para ser un poquito más espirituales ser un poquito más iluminados entonces vamos a aprovechar estas energías fijaros empezamos con la carta del sumo la semana pasada esta semana la carta del colgado y finalmente la semana que viene tenemos la carta del sol cuánta 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 espiritualidad veo aquí empezamos por esa espiritualidad un poco más externa que es la carta del sumo sacerdote el conectar con esa religión con ese maestro con ese método espiritual que te va te va iniciando que te va metiendo de lleno con la carta del colgado ya llegamos a ese sacrificio por amor a esa entrega a ese querer estar aceptar estar en esa situación para poder iluminarnos y finalmente la semana que viene con el sol el éxito la consecución de los objetivos entonces ese sumo sacerdote esas creencias esa fe esos dogmas esas creencias religiosas de las que venimos y que tenemos que revisar esta semana para aceptar mucho mejor los sacrificios o cualquier sacrificio con el que nos podamos encontrar y si lo hacemos así si hemos revisado bien esas creencias o pedimos la ayuda de alguien y esta semana aceptamos y nos rendimos bien a ese sacrificio la semana que viene conseguimos el éxito éxito asegurado rotundo conseguimos la iluminación a un nivel más profano a un nivel más material significa sé constante en tus hábitos en tus métodos o pide ayuda externa y sacrificate esta semana para conseguir aquello que quieres fijaros que todo lo podemos llevar a un sentido más práctico de un sentido más elevado como serían estas tres cartas a un sentido más terrenal más práctico simplemente revisa tus creencias o pide ayuda externa sacrificate para conseguir el éxito en definitiva también podríamos decir quien algo quiere algo le cuesta estas cartas estas tres cartas se resumirían en esta frase quien algo quiere algo le cuesta cuesta pero el éxito llega asegurado chicas muchísimas gracias por estar aquí por ver estos vídeos por darme vuestros likes vuestro apoyo vuestros comentarios positivos que siempre os los contesto y muchas gracias por vuestra suscripción nos vemos la semana que viene el lunes que viene también espero estar aquí con todas vosotras para analizar la energía tan positiva que nos llega para la próxima semana así que por aquí abajito finalmente os dejo también el enlace a mi página web para que veáis todos los cursos las formaciones a las que os podéis apuntar para aprender y poder hacer estos vídeos mucho mejor que yo muchas gracias beso grande feliz semana de la iluminación y